Me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor